Estamos con dos problemas serios en la ciudad en relación al acceso de las personas con discapacidad al transporte público de pasajeros. Una es la denuncia que se viene desarrollando desde las organizaciones de discapacidad, también a través del Consejo y que desde el bloque hemos impulsado, en relación a que están pidiendo los certificados originales, los CUD originales, para acceder al transporte público de pasajeros. En ese sentido, hasta hace un par de semanas que se estableció este nuevo requisito, las personas con discapacidad podían viajar con fotocopias de este certificado, que es un certificado impreso en papel moneda, que cuesta mucho gestionarlo, y que desde el Consejo Municipal, por iniciativa del oficialismo, del bloque de Juntos, se ha pedido que no se innove, hasta tanto no se pueda establecer la SUBE para las personas con discapacidad. Esto no ha sido oído por la dirección de gestión de las personas con discapacidad, que siguen defendiendo los intereses de la empresa y pidiendo a las personas con discapacidad que accedan al transporte con su certificado original. La verdad que acá vemos un serio inconveniente y una situación regresiva de derechos y una complicación grande para las personas con discapacidad de acceder al transporte, que se suma al otro problema fundamental, que es que el transporte no es accesible y en ese sentido le hemos pedido el viernes un pedido de informe al Departamento Ejecutivo porque hay un fallo del juez Riyad que plantea que en 10 meses, a partir del mes de julio, o sea en 8 meses restantes que nos quedan, un 30% de los colectivos deberían ser accesibles cumpliendo con una medida, una sentencia judicial frente a un amparo que hubo desde las organizaciones de discapacidad. No hemos visto ningún plan de acción ni ninguna mejora en este sentido en el último tiempo, con lo cual lo que estamos pidiendo es que nos informen en ese plan de acción cómo van a ser para llegar en 8 meses a un 30% de colectivos accesibles. ¿Respuestas de la empresa tampoco han tenido? ¿O quizás le han dado la palabra al Ejecutivo en ese sentido? El fallo del juez Riyad es claro en razón de que el responsable es el Estado, el responsable garantizar la accesibilidad. Esto tiene que ver con que el municipio ha firmado un contrato donde no le exigió a la empresa los colectivos accesibles que es una de las cuestiones por las cuales nosotros no acompañamos como bloque en su momento la aprobación del contrato porque entendiendo que iba a haber 100 unidades nuevas hubiese sido un momento para poder garantizar que de esas 100 al menos 30 pudieran ser de piso bajo, que es lo que estamos necesitando para que las personas con discapacidad puedan acceder al derecho al transporte que es también un derecho fundamental para acceder a otros derechos. Si uno no se puede mover no puede hacer ejercicio en la participación política, en la educación ni el trabajo. Quedan obviamente las declaraciones del intendente diciendo que si quizás no firmaba de esa manera la empresa no venía. Quedan esas declaraciones con lo cual lo que está claro que en una mesa de negociación lo que se decidió dejar afuera fue la accesibilidad del transporte, o sea lo que se decidió en un marco cuando uno tiene una negociación tiene muchas cosas para negociar, lo que se decidió a negociar es un derecho humano fundamental de las personas con discapacidad garantizado por normativa nacional e internacional. Eso está clarísimo y sigue siendo claro hoy cuando se siguen cuidando más los intereses de la empresa de parte del Estado que los derechos de las personas con discapacidad. Y ahí hay una distancia clara entre el rol del Estado y el privado que nosotros siempre vamos a marcar. Y ahí hay una distancia clara entre los derechos de las personas con discapacidad.